En el comunicado correspondiente a este día, la vicepresidenta de la nación envió un mensaje especial recordando a dos grandes revolucionarios y luchadores, orgullo del pueblo. Mañana martes 13 vamos a rendir homenaje a los comandantes Fidel, llama sagrada de los pueblos revolucionarios del mundo y Tomás, nuestro orgullo, celebrando sus vidas portentosas en todo nuestro bendecido territorio. Por la mañana realizaremos actos en todas las unidades del Ministerio del Interior, recordemos que él fue su fundador, de la Policía Nacional, de las Unidades de Victorias y de la Juventud Sandinista 19 de Julio, en los monumentos que les honran, saludándolos en merecidos honores para gloria de nuestros pueblos. Además manifestó que concluyó con éxito la Feria Ganadera 2024, donde se obtuvieron excelentes resultados en presencia de ciudadanos, así como en ventas y participación con los diferentes stands que hacían parte de esta. Y compañeros, compañeras, también estamos celebrando la clausura con más de 40.000 visitantes de la Feria Ganadera Managua 2024. Todos los eventos de presentación, juramentación de la juramentación, juzgamiento, disculpen, del ganado sir, braman, gris, braman rojo, de caballos iberoamericanos, perros de raza, por jueces internacionales de alto reconocimiento, se realizaron con éxito, además de foros ganaderos con expositores internacionales, también vinieron y presentaron sus propuestas gratuitamente al sector ganadero. 90% del ganado inscrito a venta en bovinos, caprino y bovinos se vendió, 90%. Feria de comercialización, mucho interés del sector ganadero de todo el país y nos sentimos complacidos de todo lo que se logró. Mesas de negocio, sector ganadero impulsando más negocios para mejorar la genética y productividad también, todas las actividades también de entretenimiento fueron disfrutadas por la familia visitante. Finalizó expresando que llega a tierras nicaragüenses una delegación palestina de médicos con los cuales se intercambiarán conocimientos, así como se fortalecerá esta área de importancia en el país. Tenemos también compañeros, la visita que nos honra de los hermanos médicos, especialistas, expertos palestinos del Hospital Universitario Nacional An-Najá, son los doctores Iyad Makbul, Samer Taher Rajiv Bustami, Mohamed Massouz Mamot Yaber y Muad Mostafa Suleiman Nairat, quienes nos visitan y están recorriendo los hospitales para desarrollar programas de formación académica de especialistas, especialistas nuestros allá, nuestros aquí y también recibir a especialistas palestinos y a estudiantes para la formación en intercambios permanentes de expertos en nuestra Nicaragua. Les decimos la bienvenida ayer a través de las autoridades del Ministerio de Salud. Bienvenidos otra vez hermanos palestinos. Informó Paracrónica TN8, Ashley Obando.